¡Suscríbete! Pues tal como lo dejé así pues estamos y bueno pues lo primero que vamos a hacer es terminar de construir el techo de nuestra casa Técnicamente no hay nada de malo ¿no? pero pues como que algo no cuadra ¿no? Voy a dejar la carne aquí en mi cofre y estos materiales también para seguir construyéndola Vamos a ir a picar un poquito de coal para que podamos fundir esa carne porque me estoy muriendo de hambre ¿vale? Bueno no me estoy muriendo de hambre ya comí hace un momento pero bueno vamos a ir a la mina Espera un segundo lo que iba a hacer era craftear con el pico ¿vale? Me está dando un poco de lag pero bueno en el video anterior muy pocos lo notaron o estoy seguro que la mayoría lo notó Pero no se escuchaba el ruido de fondo ¿vale? Y bueno ahí como pueden ver pues me ha dado una mejora o un logro Y bueno pues ahora sí que sí vamos a ir a picar Y bueno como pueden ver también el pasto pues se ve mejor se ve bonito el pasto sí de esta forma Ya no se ven algunos bloques de tierra como son esos de allá Ahí y bueno vamos a ir corriendo Y vamos a picar la piedra que tenemos acá Vamos a ir bajando poco a poquito con nuestro pico de piedra Ah pero también podemos picar el hierro que tenemos acá en esta parte Y bueno yo creo que también vamos a picar esta andestina También quiero matar unas cuantas vacas Para seguir construyendo mi casita en Minecraft En esta casita tan hermosa No será casa como tal será como una cabaña Y en esa cabaña pues simplemente estaré yendo cada vez que vaya a guardar mis cosas o cosas por el estilo Como les mencionaba en el video anterior quiero construir un reino Pero pues me falta muchísimo material para construirlo vale No sé si bajar aquí así de repente O ir picando bloques de tres en tres O sea tengo dos escalones aquí Luego otros dos acá Y acá que sea una dimensión de tres por tres Vamos a encontrar otra cueva para que no nos cueste tanto trabajo picar esto Ah mira el conejito de indias Se va muy rápido o sea no lo puedo alcanzar Me está dando un tremendo lag Ah no sé dónde había otra mina por aquí Creo que es la de allá Vamos a ir corriendo Ah Pero también quiero picar esto Esto me acuerdo que lo puse en una ocasión No sé para qué Creo que era un muro no sé Y bueno aquí hay otro arbolito ese lo voy a talar más tarde Porque también quiero forestar o en este caso quiero plantar todos estos árboles Voy a ir juntando muchos arbolitos chiquitos Y los voy a ir plantando en este bioma Ah mira creo que allá está una mina Y allá está mi casita hermosa También si se ve un poco de neblina es porque le he bajado los gráficos ¿En serio que esto no es una mina? Lo bueno es que tenemos agüita Ah mira aquí hay una mina estoy seguro que esta sí que sí es una mina Ah vale ahí tenemos un poquito de material vamos a ir por él Y bueno como les mencionaba mi casita no va a ser una casa como tal va a ser una cabaña Y el lobito que tenemos allá pues lo voy a domesticar cuando termine de matar unos cuantos esqueletos Porque los esqueletos también me estaban golpeando muy duro Y también me tengo que hacer una armadura evidentemente para aguantar los golpes Y aparte de ello pues un escudo Miren incluso aquí hay más coal hermoso Que haya mucha coal aquí en esta parte Vamos a picarla toda Ah tremendo lagazo que me acaba de dar Tengo mucho lag y es que mi PC es de muy bajo rendimiento O sea mi PC por lo mucho tiene 5 GB Aproximadamente 4.8 GB de RAM Y bueno pues no aguanta mucho que digamos Ah se está lagueando Pero bueno a lo mejor también es porque está cargando el mundo Vean me puedo mover así y no me está dando lag Pero bueno vamos a continuar picando esto Y aparte de ello también voy a ponerle unas antorchitas Hay otro tipo de antorchas que es como una lámpara que se puede craftear con la antorcha Tengo miedo eh Puede que a lo mejor venga un creeper detrás de mi Y pam me explote en la cara y no quiero eso Ah ya tengo mucho hierro no sabía Tengo miedo eh A lo mejor y son los conejos que están aquí arriba En esta parte también este me da miedo cavar O sea picar porque la arena se me puede venir encima Ah le voy a poner así Pero bueno no pasa absolutamente nada Vamos a ir corriendo rápidamente ahorita que salgamos de esto Porque se está oscureciendo Y pues no quiero llegar a mi casita con muchas heridas O con este caso muchas flechas en mi cuerpo A ver ya me tardé en picar esto Aquí hay otro material creo que es de ahorita Pero no lo voy a picar Ah no Me di otro lagazo Esas pisadas son de un creeper Un creeper Tal vez muchos de ustedes no lo sepan Pero al vago A este Manuel Le dan mucho miedo a los creepers Igual a mi pero no tanto Como vieron anteriormente pues he derrotado unos cuantos Así que bueno pues es que la cual no se acaba Aquí es infinita Es más puedo craftear aquí unas cuantas antorchitas Vamos a hacerlo Vamos a craftearnos unas antorchitas Unas ocho antorchas Así sigue siendo el mismo crafteo Pensé que ya había cambiado Pero bueno Y así pues ya se ve más claro Vamos a continuar picando esto Y después de que piquemos con este pico Vamos a hacernos uno de hierro Y también quiero hacer unos cultivos que se vean bonitos en la cabaña En mi cabaña Hermosa Y espero ver unos cuantos slimes para también hacer unas cuerdas No me acuerdo si se llama cuerda o soga Para amarrar al perrito Y algunos caballitos tenerlos allí Vale Esto tampoco quiere decir que vayan a estar ahí encerrados Ok Vamos a continuar picando En estos hermosos bloques De huyitas También creo que se llamaban huyas En versiones anteriores se llamaban huyas Los bloquesitos de carbón Bueno El carbón mineral Se llamaba huya anteriormente Y esto sigue siendo el hierro Que nos sirve para craftearnos muchas cosas También quiero aprovecharlo al máximo Creo que también en esta versión Si no mal recuerdo En las aldeas ya hay un golem de hierro Los golems de hierro como muchos sabrán Pues se pueden craftear con una calabaza con ojitos Y con cuatro bloques de hierro Si no mal recuerdo No se acaba aquí El mineral este Que estoy picando Pero lo que ya se me acabó Es el piquito Y bueno Creo que no tengo para craftear otro Lo único que habría que hacer Es regresar a nuestra Amada casa Y también me voy a llevar un poquito de arena No que hice Uy No debí haber hecho eso Por pensar en la arena Y en los cristales que voy a poner Ah bueno No importa Me llevo una cuanta Unos diez bloques Y vámonos a nuestra casa A ver Creo que este es un esqueleto No es un conejito Parece que no hay mobs Lo tengo en la dificultad normal Eh Opciones Ah no Le tenía que dar Normal Le di pacífico Porque había muchos creepers en mi casa Y bueno También quería tomarle Foto Ay me está dando un lagazo Y parece ser Que lo mejor sería Irse con cuidado Porque nuestra casa está En ese lado Y Estas momias Pues al parecer No son afectadas Por el sol Vamos a cerrar nuestra Ah en serio Que tengo que combatir Con todos esos creepers Ah La dificultad Normal Parecía que Estaba en Una dificultad más alta Con razón tampoco Me estaba dando hambre Que peo Un enderman No lo veo a los ojos Porque si lo veo a los ojos Posiblemente Me mate Mmm Como entraría a mi casa Ya se Vamos a entrar por arriba Pero De tal forma que Pues podamos Ahuyentar a todos estos Mmm Parece ser que no vamos a poder Ahuyentarlos A menos que lo vuelva a poner En pacífico Pero No pacífico Nada Ok Bueno acá A ver si no me da la gag Ok He brincado Y he entrado a mi casa El problema es que no se si Los zombies rompan La puerta Puedo dormir No No puedo dormir Eh Vamos a hacer Esto así Voy a tapar Porque no voy a hacer Que un creeper Vaya a explotar Por fuera Es que estoy atrapado En mi propia choza Y no quiero combatir Pero bueno No importa Vamos a poner El carbón El carbón Y vamos a poner El mineral Y hierro Que se funda Y vamos a poner Unas cuantas Antorchitas Aquí Estas cuatro Que me sobraron También quiero Hacerle detalles A mi Chocita O A mi cabaña Por fuera Ya En serio Estoy rodeado Por todos Y no puedo dormir Todos están A mi alrededor Pensé que La dificultad Normal que tenía Anteriormente Iba a ser normal Ahora parece Que estoy en modo Difícil Pero esto Ya es otro nivel Esto es la hostia Abduzjan Y bueno También creo que Lo mejor sería Comer un poquito Porque Si no Me voy a morir De hambre Aquí adentro Vamos a comernos Esta carne podrida Va a ser que Nuestra mascota Se ha salido Por el hoyito Que estaba aquí Hace un rato Lo ideal sería Salir a combatir Pero mírame No puedo salir A combatir De ese modo Tengo Crónicos Agruras Más Vamos a seguir Comiendo Esta carne podrida A mi también Como pueden ver Pues tengo capa Es porque Me instalé El Optifine Y bueno El Optifine Nos va a servir Muchísimo En esta serie Y bueno Cuando amanezca Voy a quitar Esa cosa Que hice ahí Y bueno Que más podríamos hacer Tengo maderita Aquí Lo que no tengo Son slabs No tengo mucha madera Si lo hago así Pues ya tendría Más Vamos a hacerlo así Para que no vayan A caer unos mobs Desde arriba Y otra cosa Muy importante Que puedo hacer Es unas cuantas Escaleritas Y subir por aquí Arribita La piedra También algo Para algo La iba a utilizar No me acuerdo Para que exactamente No se si hacerme otro Para acabar con esto Más rápido Yo creo que si Vamos a hacernos otro Hornito Y lo vamos a colocar Aquí Y vamos a dividir La mitad de los carbones Lo ponemos en esta parte Y bueno Pues yo creo que Lo mejor sería Calentarnos un poquito De No Sabes que Me voy a calentar Esto La arena Vamos a calentar La arena Y en un rato Voy a hacer una fogata A ver si la puedo hacer De una vez No creo que no Porque me hace falta Un poco de madera De la normal Yo creo que ya podemos salir Vamos a combatir No creo que Me parece que no Voy a Tomarme un poco de hierro No se si craftearme Una armadura No se No estoy seguro Lo que si me puedo hacer También es un escudo Pero no tengo suficiente madera Era para que ya hubiera Salido A talar un poco De maderita Ah no Vamos a hacernos Nuestras herramientas Vale Vamos a hacernos Un hacha Vamos a hacernos Una espada Vamos a hacernos Un pico Porque creo que El que estamos utilizando Ya se nos rompió De esta forma Y así también Podemos conseguir Otros materiales Como es el oro Y el diamante Que más iba a hacer Ah ok He conseguido Otra mejora O en este caso Otro logro Parece que ya está amaneciendo Vamos a derrotar A los que nos Están rodeando Pero también Debo tener cuidado Por el lag Que me está dando Ok Vale Y bueno Parece ser que No hay muchos zombies Lo ideal sería Dormir Pero no No puedo dormir Porque todavía Siguen ustedes Aquí Vale Así me gusta Que no me dé Mucho lag Vengan acá Hijos míos Vengan acá Con su discípulo No sé si me escucha Al hablar Pero bueno No importa Si no se me escucha Perfecto Nos ha dado Unas semillitas Para plantarlas En nuestros cultivos Futuros Ah también Lo que necesito Son rosales De este tipo Bueno Rositas De esta Los rosales Los vi por allá Y bueno Pues parece ser Que los zombies No se acaban Toma Maravillosa jugada Maravillosa jugada Vamos a Picar esto No me gusta Que se vea así Y vamos a utilizar Nuestro material Que tenemos Acá Que son los slabs De andesina Ah no lo puedo picar Así Brincando Para no poner Bloques Y pues Gastarnos Ah no Se volvió a resetear Bueno ya Vamos a poner Los bloquecitos No pasa Absolutamente Nada Si Si no los pongo Y lo que vamos a hacer Es Talar un poquito Más de madera Este árbol Pues parece ser Que Es otro Vamos a talar Este arbolito Que tengo aquí Y vamos a Plantar también Unos cuantos Una araña Vamos a matarla Para comernos Su ojo Más tarde Y así Tener una dieta Balanceada Ah y también Con el hilo Puedo craftear Otra mesa Una mesa Para teñir Las banderas Es que Es que no me acuerdo De muchas cosas De este juego Pero bueno No podía hacer esto Con el hacha De madera Yo creo que Vamos a hacerle así Al fin y al cabo Todavía tenemos Mucho hierro Y Vamos a talar Otro Arbolito Como en el video Anterior De este tipo No me gusta Que crezcan así Son más difíciles De talar Y luego Pues como vieron Pues me tardaba Mucho en encontrarlo La madera Que está aquí Me tardaba muchísimo En encontrarla Ok Vamos a hacer esto así Perfecto Lo siguiente Que haremos A continuación Pues como ven Ya sobrevivimos Una noche Dentro de nuestra Cabaña Y bueno Pues vamos a poner El techo El techo Pues como pueden ver Así no me gusta Y otra cosa Que también puedo poner Es que En estas partes Pues se le puede poner Más madera Decorativa Yo creo que si Vamos a ponérsela Vale Se la voy a poner así Y que quede De tal forma Así Ok Una Dos Tres Es posible que me rompa Mi mandarina Si es que brinco Pero no lo voy a hacer Para eso Mejor bajo De esta manera Tenía la espada De madera En mi mano En vez de De los bloques Pero bueno Continuemos Talando esto Y esto Y esto así Vale Después esto Acá Perfecto No sé Cómo llamarle Al título De este video No sé Si ponerle El deco Está atrapado Quién sabe Bueno Vamos a quitar También Estos arbustos Y también Estos bloques De tierra Parece que Tenemos que hacer Una De estas Palas nuevas Porque Si no Esta Se nos va a romper Y bueno Pues ya podemos Poner nuestra Carnita La carnita Asada Después esto Lo pongo De esta manera Así ya tengo Más material Esto Yo creo que Vamos a hacer Escalones Vale Unos cuantos escalones Pero ahora De este tipo Para ponerlos En el techo No estoy seguro Cómo se van a ver Pero bueno Y bueno Pues aquí Esta no la voy A refinar Ni nada Creo que No se puede Refinar No Nada más Se puede hacer Estas tres Cosas Para refinarla La tengo que Quemar en el horno Y que más Puedo hacer Tengo un retoño Vamos a dejarlo Aquí Y estos Los voy a plantar Más tarde Esto también Lo dejo La carne El ojo Y esto Este poquito De vidrio Pues también Lo dejo Y estos paneles Igual forma También los voy A dejar Porque quiero Hacer lo siguiente Vamos a poner Esto así También se puede Craftear esto El tronco Así pero Entero O sea que no se vea La rama En la que nosotros Lo cortamos Pero bueno Creo que es Gastando tres De este tipo Si no mal recuerdo Y pues sería Desperdiciar mucho Material Vamos a utilizar Un carboncito Para craftearnos Nuestro Nuestra fogatita Aquí afuera Y aparte de ello También vamos a utilizar Los slabs Para hacer Una especie De entrada Vamos a quitar Voy a quitar Todo esto No sé Creo que no se escucha Muy bien Mi voz Pero bueno Así Y también tenemos Semillitas Hermosas Semillitas Vamos Por ellas Por todas las semillitas Ok Me parece Bastante bien Ah y otra cosa También Es que esto También lo quería Ampliar De esta forma Para que quede Genial Ok Pongo esto acá Y esto lo pongo así Así Perfecto Y ahí estaría bien Nada más haría falta Poner otros cuatro En esta posición Los cuales están acá Y ya estaría Genial Miren Incluso se ve Bastante bien Vale En esta forma Pues ya estaría Quedando Quitamos esto Y ponemos Más paneles De vidrio Los paneles Me encantan También estaría bien Que los colocara De otro color Pero no Mejor así No He desperdiciado Un panel La única forma De quitarlo Es con un pico Que tenga Toque de seda No estoy seguro Si era así Pero bueno Yo lo voy a romper No me gusta Que se vea Ahí De esa forma Ah y otra cosa Muy importante Que quería hacer Unas tijeras Así Esto así Esto así Y esto así Tijeras Para los adornos De nuestra casita Vale Vamos a poner esto acá Y así también podemos Talar El árbol Sin necesidad De quemarlo Como muchos Estoy seguro Que han hecho Y ya tenemos Muchísimo material Incluso creo que El jugador Que terminó El minecraft En menos de 5 minutos Utilizó este tipo De De estas cosas De estos arbustitos Pero bueno Nosotros no lo vamos A terminar En ese tiempo Vamos a comer Porque ya me dio Un poco de hambre Y mi salud Está un poco Baja Ah 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 No lo alcanzó Voy a utilizar esto No quería hacerlo Pero bueno Ahí está Listo Espero que el árbol Se caiga Ah pues también Puedo utilizarlas Hay más madera Allí Ok Vamos a Hacer esto así Y vamos a Quitarla Y estoy seguro Que con eso Ya se debe caer Parecía que Había otro bloque Ahí Es la única manera De talar Un árbol Lo antes posible Pero de este Calibre Esos árboles Son enormes Vamos aquí Arribita Ah Ah No se puede Ok Ah Perfecto Correcto José Manuel Ah No me acordaba De esa frase Esa frase De un jugador Que no voy a mencionar Su nombre Pero Un jugador Que Desde hace tiempo Veía Pero ya no Lo dejé de ver Por cuestiones De la escuela Y cosas así Un youtuber Pues Bueno Vamos a Quitar esto Que tengo Acá Que se ve horrible Y así Ya tenemos Más espacio Espacio Ok Tu 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 Es más Para que se vea mejor F5 Ahí está Y así Luzco mi capa Que yo hice Por cierto Y así me salió Pico 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 Ah 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 Espera Hay otra Cueva Ah No No Es Cueva Pensé Que era Cueva Y pues Podíamos sacar Más material Hay muchas Muchas Cosas Que hacer En este Mundo Pero bueno La gente Deja de jugar De hoy en día Pero está Regresando Si Claro Está Regresando Al igual Que yo Regresé A jugar Este Juego Vamos a Poner esto Así Pongo Esto Así No Pero No quiero Así Así Perfecto Y vamos a Cambiarle la Vista Porque no veo Muy bien Así Y bueno Acá también Pondré Otros Slabs Yo creo Que vamos A ampliar Esto Un poquito Para hacer Lo siguiente Vale Vamos a Quitar Estas Escaleras Y las Vamos a Poner Un poquito Más Este Por delante Pongo Esto Así Esto También Va Así Esto No me Acuerdo Si va Así Yo creo Que No Vamos a Quitar Este Bloque Que Tengo Aquí No 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 Espera Este Está Bien Si Este Este También Lo Vamos A Quitar Y lo Vamos A poner Así Vale Así Lo Ponemos Y Espérame Un momento Porque Lo que Quiero Hacer Son Vallas Para Ponerlos Aquí Para Que Luzcan Perfecto Ah No Se Me Me Gustaría Escuchar Aquí Abajito En Los Comentarios Una Sugerencia Para Quitar O Reducir El lag Pero Bueno Es Imposible Porque Pues Así Va A Ser Siempre Mi pc Cuando tenga otra pues ya Podré reducir aún así Lo más que se pueda el lag Y bueno pues esta era la manera en la que yo quería Ampliar un poco esto Vamos a hacer otros slabs Para no ir adentro pues simplemente aquí me crafteo Otra mesa, la pongo acá Hago esto acá Porque también voy a necesitar más Este, de estos Troncos de roble Vamos a hacer más porque nos faltan Muchísimas escaleras Para que se vea muy bien esto No, pero así no Esto, odio esto Odio aquí Ok, perfecto Esto así, parece ser que ya está Obscureciendo No sé si ir a matar Mobs, es posible que Pues termine muerto Porque todavía no tengo suficientes recursos Como para irme a enfrentar A cada uno de ellos, miren incluso ya el árbol Ya se está cayendo, vamos a ver si Conseguimos una cuanta manzanita Tenemos muchísimos retoños Eso me agrada mucho Y bueno también para no tener este material aquí Lo voy a ocupar de la siguiente forma Me pongo esto acá, esto acá Aquí lo voy a poner en esta posición No sé Bueno, sí Estaría bien Vamos a ponerlo así De tal forma que quede así Vale Después pongo esto acá Y mira, queda muy bien Y no desperdicio tanto material Pero bueno, lo ideal es que sí Porque este mundo es enorme Pero bueno Esto acá, esto acá Y después acá simplemente Hago esto Y después vuelvo a Poner algo ahí Pero bueno Vamos a dormir un ratito No quiero desvelarme mucho tiempo Porque aparece Aparece otro mob Un mob que Pues también he estado jugando Y bueno Pues Te dropea mucha Una Un plasma No me acuerdo como se llama este mob Ah no Creo que Creo que se llama Phantom Si no me recuerdo Ese mob se llama Phantom Y lo único que hace es Pues Molestarte O sea Pues Está flotando por ahí Y creo que somos Únicamente nosotros Quienes lo vemos Ok Esto acá Hasta eso Me gusta como se escucha El Minecraft Porque creo en el video anterior Solo era yo El único que escuchaba El ruido Y Y cuando me di cuenta Pues ya no pude Hacer nada al respecto Pero bueno Ponemos esto así Esto así Y mira que hermoso queda Le podría poner En vez de esto Le podría poner Una cosa roja Pero no Vamos a hacer unos cuantos Caminitos después Por ahí Y vamos a plantar Árboles en ellos O sea Queda un espacio De árboles Y los plantamos De esa forma Pero bueno Vamos a hacer Lo que estábamos haciendo Obviamente Vamos a talar más árboles Porque también voy a necesitar El tronco Para hacer unos cuantos Detallitos Y hacer las vallas Continuemos Nuestra tala de árboles Nuestra deforestación Y bueno También había dicho Que en el video En el video anterior Había dicho Que por cada Árbol Que plantaba Por cada árbol Que cortaba Más bien Iba a plantar dos Vamos a plantarlos Todos los que tenemos ahí Y vamos a continuar Nuestra deforestación Que tenemos Acá Bueno Es todo esto Que no está plantado De árboles Está totalmente vacío Pero bueno Ya después Van a crecer otros Mientras tanto Vamos a aprovechar El material Que nos regala La naturaleza Vamos a llevarnos También esto Y bueno Pues también estoy Gastando las tijeras Haciendo esto Pero no pasa nada Miren Allá hay sabana La sabana También vamos a ir A ese bioma Y vamos a plantar Muchos árboles No Me está dando lag Ah mira Aquí están los rosales Los rosales Que se me habían olvidado Esto así Esto así Y esto así Por cierto Ya no he visto al perro Yo creo Que en esta noche Ahora sí que sí Vamos a conseguir Unos cuantos huesos Y lo vamos a Domesticar Para que sea Nuestro lobo No sé si decirle Perro o lobo Pero bueno Es lo mismo Cuando es doméstico Pues sería un perro No O sea Imagínate Domesticar No Aléjate Explotó Es el primer Creeper Que ha explotado No Dejó un hueco Enorme No pasa nada Más tarde Lo voy a No De una vez Tengo mucha tierra Como me encanta La tierra O sea Sí me gustaría Tener stacks Pero de De diamantes De minerales De todo Menos de esto Odio mi vida Ahí está Descanse en paz Creeper Listo Bueno También necesitar Un poco De carne Lo maté De un solo golpe Pobre vaquita Ah también Voy a dejar Unas cuantas Para reproducirlas Y vamos a hacer Nuestra granja A ver A ver que quede Hermosa Y el material Está cargando El mundo Sí yo entiendo Es posible Que haya Un arrecife Por ahí No sé Vamos a explorar Me voy a meter Al agua Y vamos a nadar Tantito Así Me está dando Un poco De lag Mira un salmón Ven aquí Ven aquí Ahí está Perfecto Ya tenemos Más comida Yo me acuerdo Que en este tipo De arrecifes Había ¿Cómo se llaman? Reinos Oye Ese árbol ¿No lo había Ya cortado? Ah No importa Vamos a cortarlo Nuevamente Ah No Lagazo No pasa nada Así Así estará Todo el tiempo En vez de Las crónicas Del deco Debería llamarse Esta serie Las crónicas Del ac No sé Que signifique Aún todavía Pero bueno Talamos este otro árbol Vamos a dejar estos Ahí Todavía no No sé Qué utilidad Les puedo dar A la madera Más clara Le puedo dar Mucha utilidad Puedo ser creativo Pero bueno Ahorita todavía No me sale Esa Idea Para combinar Maderas Quisiera Una madera Más oscura Para que Si parezca Una cabaña De leñador Como yo Pero bueno Ok Esto está así Y lo que voy a poner A continuación Van a ser Unas cuantas Escaleras Yo creo que Con piedra ¿Vale? Para no desperdiciar Tanta madera Así Y acá ponemos Esto Me rompo Mi guayaba Por unos cuantos Momentos Hago esto así Van a ser Seis escaleras Se me llenó Muy rápido El inventario Ok Esto lo voy a poner Acá La tierra También me va a servir Mucho Para rellenar Unas cuantas cosas Esto así Dejamos unas cuantas Cosas ahí El salmón El salmón Lo ponemos acá A calentarse aquí Perdón Y bueno Pues ya nada más Hacemos nuestras escaleras Para subir Hacia arriba Y bajar Hacia abajo Ok Pongo esto así Esto así Ahí está Maravilloso Y así También podemos hacerle Un balcón A nuestra chocita Nuestra cabaña Ah Lagazo Esto acá Que más Ah También puedo hacer esto Una plaquita de presión Ah Vamos a poner Tantita madera Ocupo esto así Esto así Eso no he pausado el video Porque no me han estado hablando Ni nada Esto así Y ya estaría perfecto Ah Pero también el detalle Es que cuando yo quiera Cuando Los mobs Lleguen así Cuando los mobs Lleguen detrás de mí Posiblemente Entren también Así que mejor nada más Lo pondré de esta forma Y no me acercaré A la puerta ¿Vale? Ahí está Perfecto Lo único que podría hacer Es poner unos cuantos Botoncitos Así Para que se vea bien Y bueno Pues no se distingue mucho Por el color De la misma manera Ahí está Perfecto ¿Qué más? Ah sí Las vallas Se me estaba olvidando Ok Vallas Los vamos a hacer así ¿Vale? No me acuerdo muy bien Del crafteo Creo que era Así Unos cuantos palos Vamos a dividirlo Así ¿O este era el de la puerta? Ah no Sí son vallas Pensé que ya no me acordaba Ok Ponemos esto así Y ya estaría todo Perfecto Nueve vallas No Me van a hacer falta más Un poco así Esto así No, no, no Esto Lo acabo de hacer Y se me está olvidando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Así ya tenemos Dos dieciocho vallitas Ah también se pueden hacer Otras recetas La idea es poner Las vallas de esta forma Las pongo acá Ah bueno Yo creo que lo mejor Sería subir Apachurramos el botoncito Y ya estaría todo perfecto Así de esta manera La pongo El problema es que no voy a alcanzar Muy bien Ah bueno Pues vamos a utilizar esto así Y las vamos a ir colocando Al mismo tiempo que colocamos esto Porque es muy difícil Colocar las vallas Yo me acuerdo que En una ocasión También quise hacer una casa De la misma forma Y no me salía Porque quería brincar Encima de las vallas Ok Esto así No, otro lagazo Ya me cansé de lag Pero bueno Acá No Ven a lo que me refiero Es curioso Pero bueno Pongo esto así Esto así Y acá Esto Acá Ya estaría Perfecto Lo único que hace falta Son unos escalones Ah no Pero ya sé cómo ponerlos Vamos a quitar esta Los vamos a poner De esta forma Los que hicimos Con la andestina Los ponemos así Para que se vea bien ¿No? No, pero así no O sí También quedaría Pero no Los vamos a poner Como lo estaba Lo que se estaba poniendo Así ¡Que no! ¡Sí, no! Esto así Perfecto Acá Aquí Sí ¿Cómo no? Claro No lag Y ya nada más Quitamos esto acá Ok No La vallita se ha quedado Allá arriba En el techo Bueno En el que más adelante Va a ser otra cosa Y después las hojas Las voy a poner acá ¿Vale? Así De esta forma Es que mira Qué hermosa Nos está quedando Nuestra casita Mi casita temporal Su casa también Mi casa es su casa Y por último Pondría esto aquí Esto así Ah, me ha faltado otro Acá Ya estaría todo perfecto Así Para que no se vea Tan rara Pero bueno Nos falta un poco De material Lo colocamos aquí Ya no tengo Más andestina Lo que sí voy a hacer Son unos Unos pequeños Arbolitos Acá En esta parte Ahí está Así Uno Dos Tres Cuatro Este aquí Perfecto Puede ser que ya se está haciendo de noche Lo que tendríamos que hacer Es Hacernos Unas cuantas cositas Y buscar Y buscar al lobo Que se nos escapó De la casa Hago esto acá Porque también voy a necesitar Los troncos Esto así Y de una vez también voy a craftear Esta fogata Creo que era así Sí, efectivamente Así es la hoguera Y después Nos crafteamos Un escudo Un escudo De esta forma Así Y me lo pongo acá Ahora sí Ya tengo para defenderme Ah Yo creo que también voy a hacerme Una armadura De este modo Así Ah No creo que me alcance El material Ah Ah sí Sí, está perfecto Ya nada más nos haría falta El peto Y los pantalones O las grebas No me acuerdo muy bien Como se llamaban Ya es toda güey Cada que van actualizando Una versión Le van cambiando los nombres Esto así Esto así Eh No tengo arcos Bueno No pasa nada La hoguera la voy a poner aquí Ah Yo creo que aquí no Ahí está Perfecto Vamos a ir Por un poquito de carne No Eh La carne la vamos a poner Más tarde Porque si no Tendría que esperar A que Pues se cociera Y todo Y que dropeara Lo que son Esas causas Ah No me está dando Un lagazo Lagazo En medio De una batalla No Ahora sí No me das Perfecto Ah Otro lagazo No es justo Se van a pelear Entre ellos dos Así Así Con que así Van las cosas Ok Ahora Te toca morir A ti Maravilloso Y me recupero Un poco La salud Es que mira Que hermoso Se ve desde lejos Vamos a matar Esos esqueletos Que están allí Bueno Es esqueletos Los demás Son Corceles Son caballos Pero cuidado De no darle A ellos Ah Perfecto Ya tenemos Un poco más De hueso Los conejitos Arañas Zombies Las momias Se desaparecieron Ok Críticos Críticos No Bueno No dale 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 Oh perfecto Todo bien Todo Perfecto Y yo que me alegro Y luego Así también me saludan De vez en cuando Oh mira estos ¿Cómo se llaman? Ah bueno Los arranco más tarde Para no llenarme Mi inventario Vamos a continuar Matando unos cuantos Esqueletos Que veamos por allí No No quiero zombies Una crucecita Ah 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 No Aléjense Ah Ah Me rodean Ah Cuanto daño Ah 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 O sea Imagínate La noche anterior No podía luchar yo Contra esto Ah yo Pensaba que los niños Zombies No dropeaban Car de podrida Ah Nos ha costado Mucho Pero valió la pena No veo a ningún esqueleto Y el lobo Y el lobo Creo que se fue Por acá Vamos a buscarlo Ah Ah Ahí está Vamos por acá Donde estás lobito No me digas Que te suicidaste Porque No sé Miren ahí están Los porquitos Ah Creo que está por acá Más lejos Ah Ok Hazte para allá Ay Este árbol Digo Estos arbustos No me gustan Ah No Más zombies Me estoy muriendo Ok Y luego el lag Me da Hace que avancen Más rápido Ah 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 Vale Ahí hay un esqueleto Ay ¿Por qué dejé Que se desapareciera El lobito? Ahora no lo encuentro Ah Creo que ya sé Donde está Si hay un esqueleto Cerca Significa Que lo están Persiguiendo Eh Donde está Si Perfecto Ahí está el lobo Pero los zombies No me van a dejar En paz Y creo que Se van a dar Entre esos Sí Golpenlo Mátenlo Ah Perfecto Vámonos por acá Ven aquí Perrito Digo Ven aquí Lobito O como sea Vamos a domesticarte Esa mirada No me gusta Sí Ve por él Ve por él Se lo merece Dale Dale Su merecido Correle Dale En su merecido Toma Toma Ven aquí Ven aquí Vamos a ver Si ahora Si te puedo Domesticar Donde están Los huesos Toma 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 En serio No te puedo Domesticar Ay Eres Indomesticable Tú Bueno No importa Vamos a regresar A nuestra casita Nah Te vas a quedar allí Nah Va a ir por más esqueletos Pues sí Vamos a conseguir Unos cuantos huesos más Consigamos unos cuantos huesos Para darle de comer A nuestra queridísima mascota Aún no sé cómo ponerle De nombre Si es que logro Conseguir Si es que logro Conseguir Una de esas cosas Que son como Collares No me acuerdo Cómo se llamaban Etiquetas No me acuerdo Hay otro Vamos por él La noche Es muy larga Golpealo Mátalo Ah Tú también Ah Sí Todos Golpense Ah Sí Así me gusta Ah Pero no me des Estos lagazos Por favor Uy Qué lagazo Tan más grande Pero bueno No es la mejor forma En la que puedo grabar Esto Toma Así me ha hecho Mucho daño Y los huesos Los recogí Nada más recogí Uno Piensa Ya no tengo Mucha comida Me voy a comer Esta manzana Ah Ya está amaneciendo Qué hermoso Qué hermoso Amanecer Y mi casa Aún no la termino Ah Vamos a matar A este creeper Que tenemos aquí Aléjate de mis cosas Por favor Aléjate Aléjate Y aléjate Creo que voy a necesitar Una espada Pero con el encantamiento De saqueo Para tener más Pólvora Y así podemos hacer Unas cuantas cosillas Como la TNT ¿Dónde se fue el lobito? Ah Sigue allí Se va a quedar ahí Todo el tiempo Y vamos por este Ah mira Ahí hay un trío De esqueletos No pero vamos Por este creeper Adiós No Ah Lagazo No Me estoy Me estoy muriendo No No Vamos a nuestra casa Así ya Sin oprimir Nada Ah Tremendo lagazo Bueno Pues vamos a comernos Este salmón Y vamos a cocinar Esta carne Ah no Pero dijimos Que la No para ya no desperdiciar Pues vamos a hacerlo así Lo único que resta Comerme el salmón Y esperar a que me cure otra vez Bueno chicos Yo lo voy a dejar por aquí Espero que este Episodio 2 de las crónicas Del deco les haya gustado De ser así Por favor házmelo saber Dando tu like Compartiéndolo con tus amigos Y también si gustas Puedes suscribirte a este canal Para que yo Me siga motivando A traerles contenido Como este Y bueno También quiero mandar Un saludo A mi compañero A Simo A mi compañero Slayman Y bueno Yo me despido Like y favoritos Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego